Esto me sugiere una pregunta relacionada con la labor de padres, o sea, los padres con sus hijos. A veces existe el miedo en los padres que si se ponen a la altura de sus hijos van a perder autoridad. Y al revés, hay gente que ha renunciado a su autoridad y los hijos son los que mandan en casa. Como veo que usted combina las dos cosas, ¿dónde está la clave del éxito? Mira, la clave del éxito es que la autoridad del padre es la ejemplaridad, la coherencia. También hay padres que les preocupa su imagen. Me ha faltado el respeto y yo le digo, o al revés, padres que de repente meten un grito en cosas que no tienen razón. Pero como es el papá hay que obedecer y decir, oye, no, ejemplaridad. Entonces, yo digo, yo no soy padre en ese sentido, pero procuro ser coherente. Y si me equivoco, me equivoco. Y si a veces, pues, pides disculpas. Y si a veces te dicen una impertinencia, pues te la tragas. Es que el ser amigo es muy importante. Y ser amigo tiene su precio. Ser amigo es ser amigo. Yo, por ejemplo, te pongo otro caso así bien concreto. Un día, pues, once, once y media de la noche, viene uno de estos jugadores y me dice, don señor, fulanito está en la comisaría. Se llama por teléfono a la comisaría, no contestaba a nadie. Qué raro, bueno. Total, a las once y media, en Ayacucho, que la cosa no es tan fácil ni a esas horas, me vestí, porque ya estaba acostado, y me fui a la comisaría a pie. Llegué hasta la comisaría, estaba el mayor de turno o el que estaba de guardia. Digo, aquí está fulano de tal no. Digo, sí está, yo soy el obispo de la ciudad. Digo, despierto está el coronel, no lo puedo despertar. Bueno, pues, el obispo de la ciudad va a dormir en la comisaría porque hoy sueltan a este muchacho. ¿Por qué? Porque en la ciudad, para controlarla, hacen como redadas, batidas. Entonces, va la policía y le toma a todo el mundo. Los meten a los camiones. Y si es un poco tarde, les da flojera comprobar la identidad y los dejan ahí la noche. Pero claro, dejan a mamás preocupadas, dejan a... Entonces, este amigo vio que cogían a este. Esperó un rato y yo la mano lo soltaba y que ya cerraban. Entonces, me vino a ver. Pero yo me pasé hora y media hasta que estaba de guardia, se convenció de que yo no me iba a mover. Despertó, no al coronel, sino al superior de él. Ya vino, le enseñé mi documentación, llamaron al muchacho y lo saqué. Dije, hombre, pues no, no es tonterías, no he hecho tonterías, monseñor. Sino que la policía abusó, nos empezó a insultar y los paramos. Y una vez que les dijimos que no insultaran, nos cogieron presos. Digo, no, pero tu casa es tan preocupada. ¿Qué hacías en la calle a las once de la noche? Sí, monseñor, tal. Un amigo es un amigo. Es decir, te levantas de la cama, vas a la comisaría y lo sacas. ¿Cómo lo vas a dejar solo? Pero era más fácil ser conciliario del Opus Dei que ser obispo de Ayacucho. Ay, qué pregunta. Mira, ¿qué diría yo más fácil? Más organizado sí está. Más organizado sí está y, bueno, sí. Lo de ser obispo de Ayacucho estoy aprendiendo todavía poco a poco, ¿no? Bueno, estando aquí ya para terminar, porque creo que tiene prisa y no le quiero entretener más. Cuando está usted aquí en Europa, ¿qué echa de menos de allá? Y cuando está allá, ¿qué echa de menos de aquí? Pues mira, cuando estoy aquí, echo en falta el calor humano, mis amigos. Yo, cuando llegué de Ayacucho, pensaba, ¿cuándo me iré de aquí? ¿Qué hago yo aquí? No había agua, no había luz, bueno, de hecho no la hay todavía. No había un baño. Hombre, yo perdí seis o siete kilos en los primeros seis meses. ¿Por qué? Simplemente porque no me hallaba yo bien ahí, punto. Bombas van, bombas vienen. Bueno, está un poco difícil, ¿no? Hoy no me muevo de Ayacucho. Eso nos pasa a todos. Si llegamos a ser amigos de la gente, pues nos hace... Es mucho ser hijo de Dios y ser una buena persona o intentar serla y encontrarte a otro. Es mucho. Entonces, ¿yo qué he hecho en falta aquí? Hombre, todos están muy apurados, todos son muy científicos, todos saben mucho, pero ¿dónde van? No sé dónde van. No sé dónde van. O sea, debe ser todo esto muy bueno. Y yo solamente quisiera, pues, que nos ayudaran un poquito en poder, pues, ayudar a esta gente que no tiene nada de nada. Pero estos niveles a mí me asustan. Yo llego y el portero me parece que ya es el presidente de la República, porque ya lo tiene todo. Bueno, no me parece mal que lo tenga todo, ¿no? Pero todos tienen todo. Ya no conversan. Tienen sus Walkman aquí colocados, tienen sus videos no sé qué, su coche de no sé cuántos. A unos les sabe por la ciencia y estudian como locos todo el día. A otros les sabe por el dinero y cada día más dinero. A otros les sabe por la droga. A otros les sabe por el trago. A otros... Uy, ¿a dónde va toda esta masa? No digo que sean todos malos, pero ves ahí un algo que no camina. Entonces, aquí hecho en falta, eso es la amistad, la amistad noble. El trato, la paz, tranquilo, calma. Conversa, lee, reza un poquito, no te apures tanto. Si la vida no es para salir corriendo, calma. Carreteras, cosas, ¿no? Justo. Y cuando estoy allá, hecho en falta, pues eso, poder conversar con una persona amable que hace preguntas y con un sitio donde uno puede alternar, porque uno tiene sus ganas de conversar, ideas. Y claro, nuestro nivel cultural allá es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y de vez en cuando, pues, variar el menú, ¿no? Porque todos los días comes, pues, papa, maíz. Y hay un momento en que sí, te presentan un plato aquí un poco más rico y dicen, pero, esto hace tiempo que no lo comía, ¿no? Pues, cositas. Pero el saldo es favorable a Ayacucho. Y ya para, ya la última de verdad, ¿no? Como estamos en una clínica y como en Perú últimamente, pues, ha habido todo este problema con el cólera y con muchísimas enfermedades, porque también la sanidad creo que está bastante mal. Usted habrá tenido casos de gentes, pues, desde enfermos hasta moribundos. En esta solidaridad de los enfermos, digamos, dígales algo a los enfermos de la clínica. Pues, primero les diría que honradamente les envidio, honradamente. No es que desee la enfermedad, pero la paz que tienen, esas horas de silencio a veces mirando al techo, esas horas de espera, todo eso por dentro puede ser una vitalidad, debe ser una vitalidad maravillosa. Entonces, al revés, casi quiero pedirles que de un poquito de ese tesoro se acuerden de Ayacucho. Por eso les pido, acuérdense un poquito de esta gente, porque, y así acabo yo, Ayacuchos hay en todas partes, aquí en la clínica también hay estos rincones. Cualquiera de los que me escucha, seguro que tiene un Ayacucho dentro del alma, ¿no? Pues que la abra, siempre habrá un sacerdote o alguien a quien conversar, su familia que la acompañe, etc. Y tener ese Ayacucho, que es una maravilla. Duele, cuesta, pero es un pedacito de cielo. Y por eso a mí me conmueve y me emociona. Por eso yo soy muy agresivo, soy muy tonto, pero las cosas me llegan, ¿no? Entonces, sí les pido de cuando en cuando una de María por Ayacucho, y sobre todo por los sacerdotes, que tengo que ir buscando más vocaciones, y un poquito por los bispos, pues para que sea fuerte, ¿no? Pues prometido. Sí, muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.